Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal. Hoy nos sumergimos en una aventura extraordinaria. Hoy estamos con un destino bastante importante. ¿Sabes cuál es? Pues hoy nos vamos a una pizzería que sin duda alguna nos va a traer sabores irresistibles. Acompáñame en esta aventura gastronómica que estará increíble. ¡Bienvenidos! ¿Qué sorpresa tendremos el día de hoy? ¿Con qué nos va a sorprender este buenísimo lugar? Muy atentos porque todo te lo voy a comentar aquí. Todo esto te lo voy a contar. Mi gente, una cosa muy interesante que he encontrado en este lugar es esta vista que está increíble. Puedes ver la ciudad y sin duda alguna vas a poder encontrar de repente, si vives por acá, tu casa. Y si no, pues mira lo que puedes ver. Ayacucho. ¡Bien espectacular! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has colocado aquí! ¡Mira, disfrutar de que le gustó hoy! ¡Salud, salud, salud! Está por aquí, por este lado, Briz Dana. Briz, ¿cómo estás? ¡Ay, bien! ¿Qué tal están las alitas? ¡Uy no, delicioso! ¿Cómo la estás disfrutando? Ya no puede ni hablar porque está comiendo. Y por este lado, Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? ¡Hola! Bien, bien. ¿Qué tal la lasaña? Delicioso. Buenísima, buenísima. Recomendadísima. Recomendado, ya lo saben. Aparte de la producción de nuestra productora, estamos con Pierito. Piero, ¿cómo estás? Sí, Piero. Hola. ¿Estás comiendo, Piero? Sí, está delicioso. Y por ese lado, Marquito. Marquito, ¿cómo estás? ¿Qué estás comiendo, Marquito, tú? Estoy comiendo mi pancito. ¿Estás al ajo? ¿Qué tal está? Está muy bien. Todo acá está chévere, así que recomiendo. 10 de 10. 10 de 10. Está católica, ¿sí? Esta es la alita que están dando en quinsa. Comen, comen, comen. En quinsa. Uy, está bien crocante, ¿eh? A ver. Están buenas las alitas, ¿no? ¿La pizza? Buenaza. Iván, te estás comiendo todo el tiempo, güey. Ya no puedo. Ya, ni cuenta, ya está. Buenaza, buenaza. Ya no pueden hablar. Esto está a media cuadra de agricultura. Quinsa. Es la pizzas y pastas. En donde les voy a recomendar la especialidad de la casa. La pizza es la quinsa especial. La quinsa especial, por donde lo veas, está espectacular. Por supuesto, recomendado. Se ve bueno. Se ve bueno y apetitoso. Se ve bueno y apetitoso. Pidan la lasaña. Sí o sí. Está buenísima. No, no. Está extraordinario la lasaña. Mi plato, mi segundo plato favorito, lasaña, sin duda, está en quinsa. es un calientito especial y si tú no eres de Yacucho y vas a venir por primera vez de repente para Semana Santa, carnaval o cualquier otra fecha visita, visita este lugar que está espectacular, se llama Kimsa vi de estos productos que te estamos contando y tu calientito especial, Kimsa así se llama, calientito especial Kimsa, todo es de Kimsa y está 10 de 10 provecho, ya les cuento después gente, sin duda alguna Kimsa me ha sorprendido extraordinariamente vengan a disfrutar de lo mejor de Kimsa en todos sus locales en realidad, porque de verdad está muy pero muy bueno, recomendado al 100% y nada esta ha sido una aventura más una aventura gastronómica y culinaria aquí en Yacucho si estás en cualquier otro lugar y quieres comer buena pizza de repente por ahí, bueno pero muy pero muy buenas alitas tienes que venir acá y nos vemos hasta la próxima recuerda suscribirte dale like comparte y síguenos soy Jerico en todas las redes con el sello Bicentenario Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú Bicentenario el Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú y nos vemos en México